idiotez para los griegos todo aquel que no se interesaba en la política o no se involucraba en la política era un idiota así que acompáñame dejemos de ser idiotas qué onda mis aspiracionistas neoliberales hijos del patriarcado opresor y fachos hay una frase de einstein que me gusta einstein dijo alguna vez cuando te mueres no sabes que estás muerto no sufres por ello pero es duro para el resto lo mismo pasa cuando eres un imbécil y es verdad cuantas veces no nos ha tocado que nos topamos con gente que conocemos que anda muy mal y sin embargo pues todos los demás sufrimos por esa persona que no entiende que no entiende y algo así nos está pasando ya ven que en estos días se armó un escándalo porque jerez manero se fue sobre los científicos mexicanos del conacyt y bueno pues esto tiene un poquito de cola resulta que desde julio se hizo un otro escándalo cuando jerez manero quería cuando logró ser investigador nivel 3 en el conacyt pues salió a relucir un plagio que fue el que utilizó como trabajo para aspirar a esa posición de nivel 3 como investigador en el sistema nacional de investigadores entonces pues al final lo único que hizo ejerce es vengarse y analizando un poquito las cosas que ha estado que ha estado haciendo hertz manero nos podemos dar cuenta que igual y le está pasando exactamente lo mismo que a lópez esto es que ya están fuera de control ya ya no carburan bien y esto que está haciendo o intentando hacer jerez manero pues realmente queda como una venganza una venganza contra aquellos que no le permitieron desde hacía años que él estuvo intentando pertenecer al sistema nacional de investigadores esta información que les estoy comentando yo la tomé de un artículo que leí en el universal un artículo de guillermo sheridan publicada el 6 de julio del 2021 y es curioso como estas personas ya de edad avanzada pues hacen cosas sin sentido en mi rancho dicen el que a hierro mata a hierro muere y yo siempre he dicho el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta y esto lo traigo a colación porque ya ven que en su conferencia mañanera de la semana pasada pues lópez leyó un tuit de un supuesto investigador del conacyt que insultaba a su esposa y a él pero él mismo dice que no le consta y entonces si no te consta porque lo estás exhibiendo como una verdad o nada más porque eres presidente crees que puedes hacer lo que quieras que no existen las instancias legales pero no lo que lópez hizo o se le ocurrió hacer o sintió que era lo mejor para hacer igual para victimizarse fue leer un tuit un tuit real pero no se conoce realmente la identidad de quien está atrás de esa cuenta no hay registro de esa persona en el conacyt ni en el sistema nacional de investigadores así que para variar pues lópez otra vez mintió y curiosamente jerez manero se va contra los científicos del conacyt lópez lee un supuesto ataque de un supuesto investigador del conacyt hacia su esposa pero después de esto sale a relucir bueno parece que la dentro del gobierno de lópez pues yo la única persona que escuché que no estuvo de acuerdo del ataque de jerez manero hacia los investigadores que le parece un exceso fue claudia sheinbaum pero resulta que salió a relucir que su hija ha sido una de los beneficiados por el conacyt que le han entregado mucho dinero desde peña nieto yo no tengo nada en contra del conocimiento pero pues el conacyt a te habla de ciencia y tecnología está implícito en su nombre consejo nacional de ciencia y tecnología y la hija de claudia sheinbaum fue hacer un doctorado al extranjero pagado por el conacyt sobre un tema sociológico sobre sociología válido no pero bueno yo no voy a meterme en ese rollo lo que sí me queda claro es porque claudia sheinbaum sí fue la única que se desmarcó de la posición de jerez manero y ahora sí vamos a la carnita pues resulta que el 20 de septiembre de este año el washington post publica una columna un artículo y el artículo se titula la tragedia de la inundación en tula fue una decisión política resulta que por algo similar a lo que sucedió en tabasco ya ven que en tabasco lópez dijo que pues para no inundar villa hermosa pues habían tomado la decisión de inundar una de las partes más pobres de tabasco y lo dijo lópez los chontales los más pobres bueno pues lo que acaba de suceder en la ciudad de méxico es al fue algo similar ya se sabía que iba a haber una carga de lluvias excesivas a la población no se le avisó y por no inundar la ciudad de méxico y para que claudia sheinbaum no se viera salpicada con reclamaciones decidieron abrir las compuertas y se inundó tula el río tula tiene una capacidad de 250 metros cúbicos por segundo pero por las lluvias ya traía 50 metros por segundo de la presa danxo y de la presa requena traía otros 120 metros cúbicos sin embargo a la con agua se le antojó mandar al río 220 metros cúbicos de aguas negras y pluviales provenientes del valle de méxico esto pues obviamente para que claudia sheinbaum no tuviera que pagar las consecuencias políticas de que se inundara la ciudad de méxico o sea que otra vez por no inundar la parte pues vamos a decir de la parte más cara volvieron a inundar a los más pobres les recomiendo mucho que lean esta columna del washington post de lo que se entera uno por andar curiosiando por ahí así que bueno mis aspiracionistas neoliberales están un poco cansado ayer hice un corazón con lo de gatel así que repito la despedida entonces mis aspiracionistas neoliberales hijos del patriarcado opresor y fachos les recuerdo que me sigan en mis redes dándenme sus comentarios doble dislike por favor dos veces dislike yo me despido y como siempre ya saben si quieren se lo lavan y si no pues no se lo laven adiós y